Al único que ha sido llamado el Partido Popular ha sido a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y nosotros hemos respondido. Y no hemos respondido metiéndonos en una habitación y intercambiando nombres. Hemos respondido con un documento con luz y taquígrafos presentado desde este atril y con anterioridad remitido oficialmente al Gobierno de España. Que es un marco común de mínimos para dar mayor independencia y mayor democratización a la Administración y al órgano de Gobierno de los jueces. Que ustedes lo conocen. Que pasa por cuestiones básicas. Como por ejemplo mantener el concurso oposición como única vía de acceso a la Judicatura. Como por ejemplo incrementar mil plazas de jueces ante el colapso que está sufriendo la Administración de Justicia. Como por ejemplo acabar con las puertas giratorias y no pasar inmediatamente del Consejo de Ministros a la Fiscalía General del Estado. O del Consejo de Ministros a presidir una sala del Tribunal Supremo. Como por ejemplo no pasar del cargo de ministro o de secretario de Estado a dictar sentencias al cabo de 24 horas en un juzgado en el caso de que el diputado fuese juez o magistrado. No hay ninguna respuesta a ese documento. Y la pregunta que nos hacemos es ¿en qué no están de acuerdo en un documento de honrar la mayor independencia y la mayor democratización? Al menos mientras no saquemos la ley que nosotros pretendíamos y que el gobierno no está en absoluto de acuerdo que es la ley de que los 12 magistrados del Consejo General los elijan los magistrados y jueces y los 8 juristas de reconocido prestigio los elijamos en las Cortes Generales. Y lo único que tenemos de respuesta además del conjunto de insultos que ustedes han publicado es la modificación unilateral de la ley orgánica del Poder Judicial para otorgarle al Consejo la facultad de nombrar dos miembros del Tribunal Constitucional y mantenerle el veto a que nombre nada en el Tribunal Supremo. Cuando estamos negociando y alguien quiera romper la negociación es evidente que no quiere la negociación.